saludos familia de la colección hoy les traigo unos hermosos errores que me han salido se puede decir en la búsqueda de monedas porque siempre cuando me dan un cambio me gusta poner en el microscopio siempre uso el microscopio como ustedes pueden ver uso mi microscopio y encontré un error muy bueno ok quien le dice en dios confiamos tiene el robot hay ahora mismo lo voy a explicar paso por paso es una peseta del 2020 sería del año pasado ahora estamos en el 21 pero tenemos estas hermosas pesetas ok muy hermosas este es normal y este es error ahora vamos a ir paso por paso aunque espero que la extinga pero no se preocupen que aquí les tengo el microscopio ahora mismo ustedes ven donde dice en dios confiamos se ve más delgado este y este se ve más grueso pero que se distingue vamos rápidamente vamos a ponerla en el microscopio que tenemos el teléfono aunque disculpen el movimiento que haga pero ahora mismo voy a poner voy a poner ok nada la voy a graduar bien buena para que ustedes lo distingan ok este es un doble time ustedes ven en la neta c se le figura bien ustedes ven en la o es como estilo de cero pero igualado es el topo time vamos a ver ahora mismo y aunque ustedes no lo crean solo tiene unos poquitos detalles solo tiene este golpe a mí me gusta siempre descubrir errores validades ustedes ven y las iniciales de la j y la efe están demasiado gruesas estas letras de por ciento son delgaditas aquí tenemos esta que es normal que ahora mismo la vamos a poner vamos a quitar esta ok esta la que tiene el error sería esta sería esta vamos rápidamente vamos rápidamente vamos a buscar las letras ustedes ven miren como es de delgaditas y aquellas se ven anchas ok vamos rápidamente vamos rápidamente esta no tiene error se ve doble pero no es doble las letras son más delgadas eso que se pronuncia ok es un mini dobo los mini dobo no tienen un valor demasiado alto los explico en este detalle lo voy a explicar paso por paso ok este es un mini dobo ahora guarda de esta la que tiene el doble la re empujaré que voy a poner esto para que ustedes lo vean que yo lo estoy haciendo con mis manos y no hay ningún truco ni nada por el estilo como todo ya muchos me conocen a mí que yo soy una persona seria nunca me ha gustado fraude ni nada soy alérgico a eso me aparto de la gente también que es fraudulosa ok vamos rápidamente trae que tiene el error nos ponemos aquí vamos a buscar la otra cuál es el aquí tenemos otra más que es del mismo año pero normal ok cuál es la diferencia con esta que no tiene nada que es normal esto lo que puede alcanzar es un dólar ok esta que tiene una media línea que se le ve un doble pero no es un doble de es un mini dobo machine que le llaman ok esta pieza esta que tiene un mini dobo y esta otra que tiene un doble de esta es más cara que esta ok esta está causando un valor de 25 25 dólares máximo puede alcanzar a 45 dólares esta pero esta con el doble de es un poco más cariñosa ok que te alcanzan un valor hasta de 200 dólares 200 dólares en un grado m 64 esta que tiene un grado con un m 63 porque se le ve un grado que sabina es puede alcanzar un valor de 250 a 400 dólares puede variar los precios en una subasta pero si vale la pena mandar a certificar claro que sí porque sobrepasa de los 200 dólares una moneda así que no pasa de 40 dólares no es recomendable aquí mi canal se los digo no es recomendable mandar a certificar por qué razón por una razón que la certificación es cara el envío es caro todo es caro hay que comprar la membresía las compañías certificadoras son ricas por nosotros los pobres ok ya dejen eso de que la voy a mandar a certificar y después cuando la manda la manda a certificar que le ponen un valor de 6 dólares 8 dólares y solamente el envío vale 12 dólares yo lo hago porque yo siempre lo he hecho siempre he mandado certificar y es un poco cariñoso siempre las monedas que sobrepasan de 200 a 300 dólares si valen la pena mandar a certificar pero las monedas que no tienen un valor alto numismático no vale la pena porque razón vas a tener pérdidas de dinero ok bueno familia si no están suscritos suscríbanse compartan este vídeo para que todo el mundo crezcamos en la numismática si no están suscritos suscribanse si me pueden buscar también en las redes sociales en facebook como armando coins en instagram armando coins bueno familia que dios me los bendiga y hasta el próximo vídeo bye